Cada vez más cerca de la cuarta fiesta provincial Termas de la Roudé. El parque termal te espera con su gran patio gastronómico y paseo de artesanos. Viernes 5, la presentación de grupos sonales, la reservada, trío sachero y gran cierre con el Toro Quevedo. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer. Sábado 6, todo el humor de Popojaveno, Caimanta y el show más esperado de este verano. ¡Qué locura! Valor de las entradas para las dos noches, 7.000 pesos. La Roudé te espera este 5 y 6 de enero. ¡No te lo pierdas!